¿Qué es la innovación? Buenos días, soy Nuria Alba, Market and Clients Director de Isoco, una compañía que nacemos de una escisión del CSIC en el año 99. Somos una compañía de innovación tecnológica y consultoría, donde la pasión, la creatividad y el compromiso conforman nuestra esencia, la esencia de la innovación. Nuestras soluciones de negocio responden a tres de los estudiantes elementos que comportan sostenibilidad y crecimiento en las compañías. Estamos hablando de innovación en la función de compras, excelencia en los servicios de atención a cliente y multicanalidad en un entorno 3.0 y, por último, la gestión de la innovación y el talento dentro de las compañías. Las organizaciones del siglo XXI, el eje de la innovación, no son las ideas. El eje es la ejecución de las mismas con un equipo emocionalmente conectado. Y en Isoco lo que hacemos es precisamente transformar toda esa información en conocimiento y conectando a las personas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.